Buenas tardes amigos y pues les cuento que hoy en la iglesia de nosotros estaban vendiendo sopa de pata así que miren, nos compramos una, nos la vinieron a dejar hasta la casa pues miren que aquí trae dos tortillitas y ahí está la sopita, solo que ya la vamos a calentar porque ya está algo helada y miren este trae chilito y limón, a la otra no le pusieron limón, me lo deben hermano espero no hacer un desastre con una mano ustedes no saben cuánto amo yo la sopa de pata y pues miren aquí está la carnita, el otito, el plátano, el ayote, por aquí hay yuca y todo lo que tiene que traer la sopa de pata a mí como saben me encanta el plátano donde sea que vaya y en la sopa de pata también me encanta, es más me enojo si es que no le echan porque siempre tiene que llevar algo dulce ahí y pues a mí me encanta miren amigos ya vino llegando mi chiqui y viene bien cansado ay me lo tengo bien cansado, ahorita apenas vengo a almorzar, son las 3 y 46 y mi chiqui me ha estado esperando para almorzar porque ya le dijiste verdad sí, compramos una sopa de pata sí, les voy a explicar, en la iglesia donde nosotros vamos al tabernáculo hacen de vez en cuando sopas y cosas así para vender para recaudar para la necesidad de la iglesia, entonces hoy hicieron sopa de pata y Cabal me salió un viaje para tabernáculo y entonces estaban haciendo la sopa y les dije yo mundo, ah no, a ti no, a ti no, que hay sopa, sí, de cuerdas de pata mundo la voy a dejar y me dijo, ah pues dos platos y ya la vinieron a dejar y pues de vez en cuando ya me puedo dar a su gusto gente y más ahorita que ando bien cansado, no he comido, ando, me duele la colita de la espalda, ah me siento bien cansado, y ya solo voy a comer y me tengo que ir a trabajar otra vez, pero ya falta poquito, ya falta poquito, cuando termina bueno, miren aquí a mi chiqui ya la calentó, porque la trajeron como a la mona como a la once, como a la once la trajeron miren que deliciosa, esto es la sopa más rica del mundo y el que diga que no, esta es la sopa más rica miren, y el que diga que no pues en la mototaxi me lo voy a encontrar miren que rico yo les seré sincera, esto no me lo como pero esta otra sí, la que es la tripa miren miren y y y y y y y y y Miren yo ya le chequecito Y nos dieron también unas cosas de estas Que es como, no es como cebollita Como un perejil, no sé si es rico Miren ahí ven el limoncito Wow man Salvadoreño que está en Estados Unidos Y está en la sopa de patas Tenganme envidia Miren amigos nos vamos a acompañar Con una rica horchata Que nos mandó la mamá de mi chico Mi mamá la hizo, mi mamá hace la mejor horchata del mundo Por cierto, comenten si quieren Que les enseñemos a hacer esta horchata Que mi mamá hace Vamos a hacer un video y va a salir ella también Explicando como la hace Miren que rico Wow man La mejor horchata del mundo No es la que hace mi mamá Miren amigos si ando así Es porque en otro ratito voy a empezar a hacer ejercicio Aquí la hace Miren amigos si ando así Es porque así nací de guapo Bueno ahora si vamos a probar Esta rica sopa de patas Que ya la verdad teníamos meses de no comer Es primera vez desde hace Del año pasado Si literal meses Está haciendo un calor ahorita que no se imaginan Vieron que yo ando trabajando en la mototra Y yo ando pero que siento la piel caliente Me pongo mangas y todo pero Por lo general los domingos Algunas familias siempre tienen como alguna tradición Muchos tienen la tradición de comer pupusa Ya sea en la mañana o en la noche Otros de echarse una sopa de patas De gallinas Comenten cuál es su tradición en familia Nosotros antes en la casa Mi mamá todos los domingos en la mañana Compraba pupusa O íbamos a comer pupusa en el mercado A mí me gustaba sentarnos en el mercado A comer pupusa Es bien carán Estaba comiendo pupusa en un mercado Ya no hay gente ¿Qué es lo que más te gusta de la sopa de patas? Todo Todo me gusta Es que no sé Sería bueno aprender a hacerla Aunque dicen que es de las más trabajosas Es que El problema de la sopa de patas Es la tripa Porque la tripa ustedes saben que es Ahorita no lo digas Eso hay que lavarlo bien Te lo diremos al final Cuando ya hayamos comido Eso hay que lavarlo bien Porque si no pues Y ese es el problema Ahorita antes que venía mi chica y me dijo Fui a dejar un señor a un motel Me dijo Y me dijo que lo fuera a traer a las 3 Cuando ya estuviera libre Y después iba a venir aquí a almorzar Todas esas cosas le pasan en la mototaxi A mí me pasan unas cosas en la mototaxi Lo escucho De todo O sea Andar en una cámara y grabar todo lo que pasa en la moto Sería divertido enseñárselo Solo que si se dieran cuenta Después no querrían subirse conmigo Les voy a contar Ayer Ayer se me subió Una Es que yo les voy a explicar Yo en la mototaxi subo A todo el mundo Hay unos que se van para una colonia Y les sale otra persona para otra colonia No la suben porque van para la colonia Y yo les digo Yo voy para esta colonia Si quieren vengas Y después yo los voy a dejar a su colonia Y se van Pero hay unos mototaxiistas que no les gusta hacer eso Entonces yo traía A una muchacha Que iba para No me acuerdo Iba para una colonia Se me subió un señor Que iba para otra colonia Y después se subió otra señora Que iba para otra colonia Entonces Cuando fui a dejar a la señora Se quedó el señor y la muchacha Y pasamos cerca De un motel Que le llaman El TJ Aquí en el Lobasco Y les voy a decir lo que dijo el señor Venido Aquí estamos cerca del TJ Y le digo yo Ah ya Bien sabe dónde es verdad Y la muchacha solo se puso a reír Si dijo bien sé Y le dije la muchacha Ah es que este señor Dije la muchacha Se nota que es pícaro Bueno le dice Bueno le dijo Si eso es lo bueno Le dijo el señor Y le dice señor Usted le dice No quisiera ir conmigo Le dice Ay Dios Le dice la muchacha Para empezar le dice Usted ya no dispara Le dice Y segundo le dice Yo tengo Yo tengo marido Y le dice él Si yo también tengo mujer Que viejo que tiene Y a mi me da una gran risa Pero un señor Cuando le digo un señor Un viejito Pues alguien que uno puede decir Este señor es mi abuelo Un viejito pícaro Y así me ha contado varias cosas De ser De esa índole Y más que todo Son los señores Señores que uno piensa Que el día domingo Que el día domingo Del campo O sea de los cantones Vienen a la ciudad Bueno Vienen al pueblo Y hay señores Que vienen solo a eso Y solo Salen bastantes viajes Para eso Hay que hacer Una serie De Storytimes De lo que te pasas Ahí en la mototaxi Antes había una serie En MTV Que se llamaba Taxi Y el taxista Pues grababa Todo lo que le pasaba 20 horas de serie Qué rica está Amigos Tenemos un nuevo Miembro de la familia Que justamente Mi chiqui Pues manejando El nombre de taxis Se lo fue a encontrar Ya se los vamos a enseñar Cuando terminemos Es tan pequeñito Amigos Vaya Llega a ver esto Mi mamá Se va a enojar Pero Sin modo Porque mi mamá No le gusta Que tenga mujer Sigue manejando Una colonia Que se llama La Miranda Se llama La colonia Miranda Entonces En la bajada De la colonia Miranda Yo vi un chuchito Que iba corriendo Pero yo vi gente Ahí Entonces yo dije Quizás A la vuelta Yo cruzo Y de un jardín De una casa Salí un perrito Chiquito Ladrándole a la moto Entonces yo me pago Porque yo pensé Que le iba a atropellar Porque le iba bravo Entonces yo me bajé De la moto Y cuando me bajé Me comenzó a ladrar Y me hacía Bravo Entonces comencé a ver Para todos lados Y no había nadie Y lo voy viendo Y lo voy viendo bien Y el perrito Estaba todo Sequito En los huesitos O sea Las costillitas Y todo sucio Y todo así Pasó una muchacha Y me dijo Ay qué bonito Suyo No le dije Yo aquí estaba Ah no es suyo No le dije Usted no sabe de quién es Ah pues aquí lo han venido A tirar Me dijo Ah pues el otro perrito Que está a la vuelta Es el hermano de este Me está ladrando Y en eso Venía un señor Y yo le dije Mira disculpe Usted no sabe de quién es Este perrito No me dijo Ahí los han venido A tirar Me dijo Y ahí a la vuelta Hay un muchacho En un pica Que yo creo que Se lo va a llevar Ahí lo quieren En el pica Ya me dijo Entonces yo dije No puedo dejar A este animalito En la moto Digo No puedo dejar A este animalito En la calle Y me lo traje Aquí le vamos a enseñar Unas imágenes Aquí en la miranda En la miranda Sobre la Entrada De los llanitos Está este perrito En la calle Que está abandonado Y me está siguiendo Está bien sequito Y por allá Hay otro perrito Yo creo que no Es ser hermano Por allá Lo vi otro Si alguien quiere Guau guau Bravo bravo Si alguien quiere Venir a traerlo Aquí en la calle Andan Yo no puedo Hacerme encargo Porque yo ya recogí De otro en la calle No si aquí estoy viendo A ver de quién es Lléveselo No lo quiere llegar A agarrar Lléveselo Porque mira Aquí está solito Véngase Véngase papito Venga Más Ven Ay tan lindo Mi chiquitín Se vinieron a tirar A esta gente Sinvergüenza Lo vinieron a tirar A esta gente Sinvergüenza Besito Miren Al parecer Lo vinieron a tirar Aquí a él Y a otro Que está a la vuelta Qué gente Qué gente más desgraciada Miren Mi niñito Mi niñito Vámonos para la calle Papito Ya encontraste La calle Mi niña Vámonos La verdad La verdad que yo Amo los animalitos Amigos Cuidado y atención Necesitan mucho cuidado Pues más que solamente Darles de comer Y bañarlos Ah bueno Y lavarles la ropita Donde se acuestan Y eso Y llevar al veterinario Pero no necesitan Por ejemplo A ellos no les limpiamos nada Porque ellos No se hacen nada Aquí adentro Aquí adentro De la casa Avisan cuando quieren salir Y regresan Y van a hacer sus cosas En cambio Y este perrito Este perrito Pues La casa de su baño Es por todos lados Y hay que andar Cada vez que hace algo Y que están los limpiando En el ratito Y eso es algo Un poquito más trabajoso ¿Verdad? Pero La cuestión es esta De que Yo desde que yo lo agarré En la moto Y lo llevé ahí Porque yo Ya vieron las imágenes Yo lo metí En la guantera De la moto Y como se me quedaba viendo Entonces yo desde ahí Dije yo No lo voy a Me enamoraste Ajá Es varoncito Gracias a Dios Es varón Porque es que Fíjense amigos Las hembras son muy complicadas Con la blanquita Nos hemos dado cuenta Que las hembras Necesitan De más cuidado Y lo más gracioso De todo Es que el perrito Piensa que la blanquita Es la mamá Y la blanquita Piensa que Él es su hijo O sea Los dos Es como que El perrito Pensó que Es la mamá Y la blanquita Piensa que Es el hijo Y entonces Duerme junto Incluso Hasta le mamá La chicha Y ella no tiene leche Y ella se deja Que el chichito Le mame la chicha Y nosotros Lo quitamos Y le damos comidita Así Es una pirañita El baboso Es una pirañita Se come Come como que Se lo van a quitar La comida Porque obviamente Está todavía Le falta O sea Todavía se leñan Las costillitas Apenas antier Apenas antier Lo agarré Y estaba en los huesitos Pero todavía Hay que llevarlo Todavía tenemos Que ir a vacunarlo Que lo vacunen Y a que lo desparasiten Tenemos que hacer eso Pero Yo la verdad Es que no quisiera Regalarlo Porque No sé Dijimos que ya No lo vamos a dar No pues claro Pero Cuando vos dijiste Que lo regalamos Yo me puse a pensar Yo dije No Él vino a mí Y como mi chiquito Subió una historia Amigos Después nos dimos cuenta Que él y el otro perrito Pues eran de maní Y los habían publicado En una página Para que alguien Los rescatara Aquí les vamos a dejar En el hilo vasco Hay una página Que se llama Colitas Felices Y esa página Tiene como un refugio Pero también Ellos no pueden estar Agarrando todo el perro Que le lleguen No tienen la capacidad Entonces a veces Lo que hacen ellos Es nada más publicar Los perros Que la misma gente Pone las denuncias Que nos han abandonado Cuestiones así Y solicita a gente De buen corazón Que si los quieren ir a rescatar Que vayan a ese lado Ellos tienen su refugio Pero no pueden O sea No tienen la capacidad Financiera De estar agarrando Cualquier perrito Pero es una página Que se ha convertido Como en una Medio Una ventana social Para que las personas Puedan publicar Que se ha perdido Un perrito Que hay perritos Que necesitan casa Cuestiones así Entonces lo publicaron Ahí Y los publicaron Ahí Una señora Los había abandonado Y la de la calle Es que no No sabemos Si esa señora Los tiró a la calle ¿Qué dice ahí? Es que en el video Se mira que una viejita Estaba fuera de la casa De ella Y ella tiene Como un arriate No sé si saben ¿Qué es? Como un jardín Pero sin jardín Una cosa Entonces ahí Lo van a ver Entonces ella Los tiene ahí Y como que los empuja Para que no se salgan De ahí Los tiene como Aquí le dicen Entorilados Los tienen Entorilados ahí Y la gente Como pasaban afuera Les llegaron a ser Una casita de cartón Y ahí Ahí van a ver Las imágenes Llegaron a ser Una casita de cartón Y pues Ayer que me lo encontré Yo me lo llevé O sea Yo no tenía el corazón No tenía el corazón Para solo verlo Y dejarlo ahí Si es que no se miraba Si es que es así La babosadita Es chiquitín Y entonces dije yo A este perrito aquí Lo van a atropellar Un carro grande No lo va a ver Entonces Y el otro muchacho Se lo llevó También el de pica Al hermanito Se lo llevó El otro muchacho Yo no lo vi Pero el señor Me dijo El otro muchacho Ya lo subió al pica Me dijo Y lo tiene ya Bueno Yo me voy a llevar Este le dije yo Llevese lo mismo Porque un bien No va a ser el perrito Un bien me hace El amiguelo Así que vamos Y pues ha llegado El momento de Enseñarse Y está Arruzca la soneta Y Pedrito Está súper celoso Aquí está Pedrito Pedrito Ven Está celoso mi príncipe Está celoso mi muchacho Pedrito conmigo Es súper O sea A los dos nos quiere Pero yo siento Que aquí tenemos Una conexión especial Titi Entonces Y yo a él bien Lo conozco Él es súper dulce Y así Y él está como celoso Celoso del niño Está celoso papá Ay no mi muchacho Ah pues a él Así Así lo Lo encontramos Así ya grandote ¿Verdad papá? Sí Mi niño Mi niño Bonito Qué guapo Porque voy a hacer Un buen partido Si quieren una raza Si quieren cachorritos De raza linda Aquí está Pedrito Disponible Entonces miren yo Ahorita como tenía Pues prácticamente Más de dos meses De no trabajar en la motopaxi Uno con el tiempo Se va acostumbrando Y acostumbrando El también duele las manos Me duele la colita Como no tiene idea Este Y la espalda Me duele Más o menos Pero me siento bien cansado Porque ahí no se para De hecho aquí Con todo esto Que hemos comido Aquí Puedo bastante tiempo Yo literal No me bajo Yo literal No me bajo De la moto Pero como compramos Sopita de patas Dije Dios mío Es ocasión especial Hay que bajarse De la moto Comer Ya les vamos a enseñar Y todavía no le hemos puesto El nombre Verdad Así que Ya lo van a ver ustedes Mírenlo Y sugiérannos nombres Para él A veces nos gusta Algún nombre Que ustedes nos sugieren Y se lo ponemos O pues tampoco Se van a sentir mal Si no le ponemos El nombre que nos sugieren Y ha llegado El momento De enseñarles Tarán Qué pasó Sinvergüenza Lo habían botado A la calle A mi niñito No es tan pequeñito Mi papi dice Que puede tener Unas dos semanas No sabemos La verdad Y es bravo Todavía no lo hemos bañado De hecho Hoy lo voy a bañar Porque no teníamos Champuante y pulga Pero ya lo vamos a bañar Dígale Hola Yo le quiero poner lechuga Pero mi chiqui No quiere que le ponga lechuga Es tan lindo Y Pedrito le tiene Le tiene odio Le tiene envidia Y odio Es rundo Y la blanquita Le tiene amor Lechuguita Lechuguita Miren Qué guapo El muchacho Y estaba dormidito Lo desperté Para que ustedes lo vieran Pero lo vamos a dejar dormir En el próximo video Van a ver Cómo lo baño Por primera vez Y cómo queda Ahora que ya lo vieron Ustedes Ponerlo en el suelo Chiqui Porque miren Cómo camina Miren Tenemos una leve sospecha Que es pitbullito Miren Pedrito Ya se va mejor No sabemos si es pitbullito Ah miren En las costillitas Miren las costillitas Miren las costillitas Miren cómo estaba Antiernos hemos recogido Ahorita no estoy engordando Para diciembre Pobrecito 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 Muchacho Y a saber cuántas lluvias Aguantó También Ya sabes cuántas lluvias Aguantó Mi niño Miren 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 de qué tamaño Es Miren Sí que es chiquito Chiquito Si me muerde Y es con la cortida Es con la cortida Miren la colita Y además que tiene como Parches negritos Lunares Lunares Por todo el cuerpo Miren las chiquitas El chiquito Se las ha estado agarrando Pedrito Bueno amigos Vamos a llegar hasta acá Con este video Disculpen el gecko Beso Esperamos que les haya gustado Fue un video un poco tranquilo Aquí en la casa Pero echándonos la sopa Bueno Vamos a estar subiendo videos así Videos prácticamente De los que nosotros Hacemos día a día Espero que les gusten Que nos puedan apoyar Y pues recuerden Que si les ha gustado este video Nos pueden regalar un buen like Nos pueden dejar un comentario Pero sobre todo Suscribanse Y yo ya me voy a trabajar Con permiso Voy cansado Y ya conmigo Adiós